Ah, hechos para todas las porcas que nos quieren engañar, papá Pero no lo van a lograr, lo que carajo Chupiasta y melanina, suena, se lo ven y vas Borronga, a donde vaya, a donde te pongan Ahí vas, honga, soronga, borronga A donde vayas, que donde te pongan Ahí vas, honga, soronga, borronga Jugaste con mis sentimientos, borronga Te fuiste con otro y yo lamento No, borronga, contigo no pierdo más mi tiempo Estoy harto de tus mentiras, de tanto cuento Morronga, 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 morronga Falsaria mujer, me dijiste ayer Que me querías, me lo hiciste creer Y era mentira, no quisiste entender Que todo el tiempo te brinde mi querer Mujer, yo sé que estabas con él Mujer, sé que buscas por doquier el placer Que te dura hasta el amanecer Mujer, y cuando nadie te ve Ay, ay, que se dejen volver Ay, qué voy a hacer sin tus pechos Ay, si ya sé que tú no me quieres Ay, pero ya sé tú quién eres Ay, 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 ay Ay, no es ayer, como lo puedes ver mujer Ya no me engañas, te arranqué de mis entrañas Tu falso sentimiento que me empaña El corazón de a quien le toca Pon el ingrediente a su son carbón Quien prendió el fogón fui yo Y no lo niego Si estuve donde estuve fue porque antes estuve ciego Las vendas he quitado y ahora no hay quien te consuelo Fuego, fuego, que te quemo Yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Mi huellas quedará cuando tus alas sales en vuelo Y al caer hay de ti si golpeas en el suelo No te voy a recoger aunque soy un caballero Porque en el amor lo primero es ser sincero Morronga, a donde vayas, a donde te pongan Ahí vas, hongas, morronga Morronga, a donde vayas, que donde te pongan Ahí vas, hongas, morronga Morronga, unástico mis sentimientos Morronga, te pide con odio y lo lamento No, morronga, contigo no pierdo más mi tiempo Estoy harto de tus mentiras, de tanto cuento Morronga, morronga, morronga Carajo, eres una morronga Y no me vayas a decir que no Porque ya te vi, te vi, te vi, te llegué Oh, 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 se acabó Aquello que estaba tan consumbrada No vales nada, chava, ya estoy en la jugada Te llegué a va, dos fines de semana en la madrugada Vamos a decir, te se ha boteado la cocada No hay nada, si piensas que no se está cerrada Ya me lo han dicho, que he comprobado tu embarrada Descarada, ya no hice de la pubada Todo el mundo criticándome y yo no me enteraba Pues va por la chola, como lo pasa ahora Mira, vete, vete, lejos de la carretera Morronga, a donde vaya, a donde te pongan Ahí va, zonga, zoronga, borronga A donde vayas, que donde te pongan Ahí va, zonga, zoronga, borronga Unaste con mis sentimientos Morronga, te pide con odio y lo lamento Morronga, contigo no pierdo más mi tiempo Pues estoy harto de tus mentiras, de tanto cuento Morronga, morronga, morronga Morronga, en melanina Ahora te expreso, mi bajo punto de rendimiento Lo que yo pienso, lo que yo siento por ti Ahora que en verdad te conocí Suena mi triste de la rabia que siento aquí Pues solo siento desprecio y pudor